¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fun. Bueno, buenísima, buenísima victoria y por supuesto, súper necesaria para continuar en la lucha por el título, sobre todo después de esa victoria del Atlético de Madrid frente al Elche que nos obligaba a no otra cosa más allá de lo que fuera la victoria. Finalmente ha sido, gracias a Dios, pero ha costado, ha costado abrir la lata muchísimo y eso que el Real Madrid ha tenido buenas, buenísimas ocasiones en la primera parte a través de Hazard, a través alguna por ahí de Benzema, luego los cabezazos de Dermilitao que por fin, bueno, de este tengo que hacer un vídeo exclusivamente porque Dermilitao, madre mía, madre mía, qué jugador nos hemos ido a encontrar y qué jugador hemos ido a descubrir. Pero bueno, no me quiero centrar ahora mismo solamente en Militao, sino que me gustaría también hablar un poco en general de un equipo pues que en general ha estado bien, o sea, yo creo que para la situación que tenemos con las lesiones, con los jugadores que no pueden entrar, con los que no están en forma, con los que están cansados, sin Kroos, sin Modric, en mi opinión el Real Madrid ha hecho un grandísimo partido, no había otra, no podemos esperar otra, ¿vale? No podemos decir, no, es que ha sido un partido que tal, que cual, no, 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 o sea, es que no hay otra, es lo que hay, solo vale ganar, ganar como sea, sacar los tres puntos y listo. El centro del campo con Antonio Blanco, impresionante, o sea, ha ganado una seriedad espectacular, tiene una visión de juego, pero sobre todo tiene una madurez a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser frío, a la hora de no anticiparse a la jugada, a la hora de ver posibilidades más allá de la zona de tres cuartos, pero también jugando en corto, luego también muy rápido en los cierres, en el repliegue, muy bien Antonio Blanco, una madurez espectacular, que junto con Casemiro, pues le ha permitido, de hecho, que el jugador brasileño pudiera jugar un poquito más adelantado, como suele ser el habitual, de otra manera, si hubiera sido más inseguro, pues evidentemente Casemiro hubiera tenido que estar mucho más atrás y desde luego no hubiera marcado el gol. Así que muy bien en líneas generales este Real Madrid, me ha encantado, lo importante era la victoria, así ha sido, nos la hemos llevado y listo, seguimos sumando. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J, Futuramfan.